En diciembre, Hola TV está de fiesta, un mes de celebración con una programación de lujo. Lo que hacen las celebridades durante las fiestas, los regalos más populares, los looks más glamurosos y las tradiciones de la realeza. Todos los detalles te esperan en tu cita diaria con la hora hola. Y además, íconos Hola TV con nuevos protagonistas, Nicole Kidman, Chris Hemsworth y Jane Fonda. Diciembre, mes de las fiestas estilo Hola TV. ¡Suscríbete al canal!